Ok, tal vez pienses que lo que te voy a decir a continuación es mentira, pero así es. A la mayoría de las chicas no nos gustan los tipos que son demasiado guapos. Esos que tú dices yo quiero ser como él porque es súper atractivo, esos realmente no nos gustan y te voy a decir el por qué. Antes que nada, bienvenido, mi nombre es Laura, esto es Ella te explica y aquí vas a encontrar mucha información que te ayudará a ganar. Confianza, seguridad en ti mismo, además de saber cómo relacionarte con chicas. Así que si te interesan los temas te invito a que te suscribas al canal y le des a la campana para que recibas notificaciones cada vez que suba un video. Y sí, esto lo hago por ustedes porque muchos siempre son como no, es que las mujeres buscan a las personas, a los hombres que son súper atractivos, esos que son todos musculosos, que son muy guapos y la realidad es que no es así. Esos hombres tienen muchos defectos o ciertos defectos que nosotras pensamos que más bien hacen que nosotras nos alejemos de ellos y te voy a decir cuáles son. Antes que nada, quiero pedirle un favor a todos ustedes. Quiero tener un hashtag que nosotros podamos utilizar aquí en YouTube, en Instagram, en las diferentes redes sociales, que nos identifiquen como comunidad. ¿Cómo creen ustedes que esta comunidad de ella te explica, todos los que vemos el video, cómo deberíamos llamarnos? ¿Cómo sería ese nombre de? Porque ellos te explican, ellos los explican, no sé. Si tienen alguna idea que sea súper buena para poner como hashtag representativo de esta comunidad, escríbanle en los comentarios. La razón número uno de por qué a nosotras no nos gustan los tipos súper guapos y a mí en especial es porque en realidad tenemos la percepción que son muy engreídos, muy vanidosos, que realmente solo están pendientes es de una apariencia física, que no quieren llegar realmente a conocernos como tal, sino que se guían por lo físico, se guían por las cosas materiales, lo que está alrededor y tener una relación con alguien que sea así de vanidoso, engreído y que se fije en esas cosas, créeme que no va con nosotras. La segunda razón es que no solo pensamos que son vanidosos, sino que además son como vacíos. O sea, está muy relacionado con la primera, pero es el que alguien que sea demasiado atractivo, esto, ojo, es una percepción, no digo que sea la mejor, pero podemos llegar a pensar en que qué hablar con él, son vacíos, son como muy... O sea, no hay nada interesante en sus vidas porque muchas veces los que son así de guapos tal vez es como ni se esfuerzan por nada, entonces tampoco. La número tres y creo que es la razón más importante y la que más peso tiene es que muchas veces tenemos la percepción de que un hombre que sea demasiado guapo o demasiado atractivo, simplemente nos va a engañar. Pensamos, o sea, no le tenemos la confianza suficiente a esa persona. Desde un principio, alguien que sea demasiado atractivo, vamos a desconfiar de él sin haberlo conocido por completo, siempre nos genera esa desconfianza en un principio. Entonces preferimos no tener una relación con él, no tener nada con él, porque ya de una vez partimos que seguro él, siendo tan atractivo, tan guapo, anda con otras mujeres, se escribe con otras mujeres, otras mujeres lo están buscando. Entonces yo no me quiero meter con ese problema. Tal vez, o sea, te soy sincera, sí lo pensamos. La cuarta razón es que también tenemos la percepción de que esa persona ha tenido todo en la vida demasiado fácil. Es que, o sea, hay hasta estudios que han demostrado que las personas que son mucho más atractivas tienen facilidades en el trabajo, tienen facilidades para relacionarse, conseguir cosas que ellos quieren, por el simplemente hecho de ser atractivos. Entonces muchos de estos casos casi que ni se esfuerzan por completo para lograr lo que necesitan. Ojo, vuelvo a repetir, es una percepción, no sabemos si realmente es así, no todos son así, no podemos generalizar, pero es algo que en un inicio nosotras podemos pensar. Y el estar con alguien que ha tenido las cosas fáciles en la vida, que no se esfuerza por cosas, créeme que no es lo que buscamos. Queremos a alguien que realmente tiene una meta, se esfuerce por llegar, que sea persistente, que sea constante, que sepa qué hacer. No el simplemente, o sea, o el hecho de, bueno, siempre le han resultado las cosas fáciles y listo. Por lo menos conmigo eso no va. De cinco, la realidad está en que muchos de esos chicos también pueden incomodar a las chicas, porque tienden a intimidar mucho también. Por todo lo mismo de ser atractivo, de que tal vez pueda estar con muchas chicas, tal vez él puede conseguir a la chica que quiere, eso a nuestra percepción también nos intimida. Es como el atrevernos a acercar o el atrevernos a... Entonces, esa incomodidad que causa al encontrarnos con algo así, más bien hace que nosotras nos alejemos. Por eso mismo, si tú crees que tienes que ser súper atractivo para atraer a alguien, no. Realmente, los chicos súper atractivos, súper guapos, también la tienen difícil. Nosotras preferimos estar con alguien que más bien nos genere confianza, que nos dé seguridad y estabilidad. Y no necesariamente tiene que ser alguien súper atractivo, porque como ves, esas dos cosas de confianza y seguridad no pegan con esa parte de atractivo. De todas maneras, quiero saber tus comentarios. Quiero que además recuerdes él, si me puedes dejar un nombre de cómo nos podemos llamar en esta comunidad, sería genial. El poder tener un hashtag para todos comunicarnos a través de Instagram, redes sociales. Por otro lado, si eres nuevo, bienvenido. No olvides suscribirte en este canal por aquí y ver otros videos del canal de este lado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.